Son las clases gueto de Austria, según las llaman sus críticos. El gobierno del ultraconservador Sebastian Kurz ha conseguido separar durante unas horas al día a los niños migrantes del resto de sus compañeros con el objetivo de que aprendan alemán. Argumenta que así aprenden a su ritmo sin retrasar a los demás. La parte negativa es que los niños son apartados de la clase, porque vienen aquí y luego regresan a su clase, donde están perdidos. Están divididos en dos grupos y no es lo ideal, sobre todo al principio de la escuela, cuando ya es difícil para un niño socializar, señala esta profesora. La medida ha sido duramente criticada por la oposición, que ha dicho que se ignoran los efectos negativos por razones ideológicas. El sindicato de docentes también ha cuestionado que se haya tomado esta medida sin siquiera preguntarles.